A continuación, de acuerdo con nuestro programa, toca presentar la ponencia intitulada en torno a laboratorios virtuales de aprendizaje a distancia de la sección eléctrica con el apoyo del software LVSIM-EMS, a cargo de Ángel Isaía Lima Gómez, César Marcos Vázquez Barajas, Armando Giovanni Ocampo Falcón y Fernando Ramírez Machuca. Ya estamos listos, ustedes me indican, ¿está bien? Ok. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, se ve y se escucha bien. Ok. 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 Doctora Angélica, si podrían abrir, por favor, el micrófono a los alumnos Ramírez Machuca, Fernando y Giovanni, que son parte del equipo, para que puedan participar. Sí, claro que sí, en un momento. Gracias. Giovanni, ¿ya estás dentro? ¿Nos podría repetir el nombre de los demás coautores, por favor? Este, Fernando ya está, doctora, César también, y nada más falta Giovanni. Listo. Ok, adelante, Giovanni. Buenas tardes a todos. Nos presentamos, somos de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Hoy presentaremos el tema de entornos a laboratorios virtuales de aprendizaje a distancia de la sección eléctrica, con el apoyo del software LVSIM, EMS. Como estamos conformados, integrados por César Marcos Vázquez, así como fue presentado, Fernando Ramírez Pachuca, Armando Giovanni Campo Falcón, su servidor, y el responsable del ingeniero Ángel Isaías Lima. Como sabemos, al iniciar la pandemia, nos encontramos con una problemática a solucionar en las escuelas, hablando un poco más principalmente de nuestros laboratorios en la ingeniería eléctrica. En el área eléctrica se requirió encontrar una solución, una alternativa para poder transmitir los conocimientos que vemos teóricamente en las materias, y adquirir también así nuevas habilidades. Así llegó a este software que, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya así llamadas TICs, si bien ya hemos utilizado también las TICs, en este tiempo llegaron a tener un mayor impacto, ya que el software EleveSim tiene un gran grado de realismo, así este, y parentesco a nuestros equipos que encontramos en nuestras escuelas, en nuestros laboratorios físicos. Así como podemos ver en pantalla, ese es el entorno del programa EleveSim. También este solucionó algunos problemas de equipos, como señalaremos a continuación. Hablando del entorno del software, encontramos librerías de los módulos en el lado izquierdo, como motores que nos sirven para realizar circuitos trifásicos, circuitos resistivos, capacitivos, así también en serie, monofásicos. Podemos encontrar también diferentes tipos y organizarlos como se muestra en la parte izquierda. Se puede organizar por número de pieza, o así también por nombre o por tipo. En el caso de organizándolo por tipo, podemos encontrar que motores, cargas, transformadores, fuentes de alimentación, dinamómetros, también hacia algunos módulos de sincronización, que nos ayudan para la elaboración de alguna práctica, o bien también cabe decir que actualmente también se ha utilizado para hacer trabajos de titulación. Este programa ha venido para solucionar esta problemática que se tenía anteriormente. Algunos también así de instrumentos que tenemos y que nos ayudan al análisis de los datos y la obtención de los mismos. En nuestras prácticas o elaboración de algún circuito, podemos encontrar como el osciloscopio, que normalmente en algunas de nuestros laboratorios no contamos, pero aquí lo encontramos de una forma y visualmente nos ayuda y ayuda al alumno a poder obtener grandes resultados. Y también en el caso de, con ayuda de Zoom, también hemos podido que interactúe de la parte de profesor, alumno, y pueda así también realizar prácticas por medio también de control remoto. En el caso también encontramos los diferentes colores de los conductores y visualmente también nos ayuda, ya que a veces se puede encontrar con un solo color físicamente en los laboratorios. Y en este caso tenemos una gran variedad de colores. Así, este también encontramos como elementos o aparatos de medición, de los que también podemos hacer uso. Y de igual forma, encontramos multímetros, encontramos también analizadores armónicos, que visualmente y gráficamente podemos visualizar los resultados y los cambios de los mismos que pueda existir. Y bueno, a continuación, mi compañero César Vázquez continuará con la explicación. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ok, aquí tenemos armada una siguiente práctica para dar una demostración de cómo puedes, de todo el alcance que puedes tener en el curso, pues una vez que nosotros lo echamos a andar, podemos ver que, podemos ver que una vez que nosotros lo echamos a andar, los medidores que se mencionaban anteriormente empiezan a mostrar resultados, empiezan a mostrar lecturas. Entonces, eso va a ver reflejado de acuerdo a todo lo que, de acuerdo a lo que todos nosotros podemos obtener de aquí, de nuestra interfaz de descripción de datos. Por el momento aquí no tenemos valores de corriente, pero una vez que nosotros empezamos a activar estos módulos, los módulos de resistencia, capacitores, inductores, empezamos a mostrar lecturas, empezamos a mostrar lecturas de corriente y con ello lecturas de potencia. Todo esto va, se puede utilizar para hacer cálculos y ya con ello poder obtener aquí nuestras lecturas de anhelados de valores. Por ejemplo, igual nosotros lo podemos aceptar a la escala que nosotros queramos, lo vamos a ir mostrando y, por ejemplo, podemos ir aumentando, disminuyendo, de tal manera que nosotros lo tengamos en una escala más o menos entendible. ¿Qué es? Así. Así, por ejemplo, todo se va, todo se va a mostrar igual, por ejemplo, aquí en el osciloscopio, señales de entrada, señales de salida, igual, de igual manera como en todo, como en todo osciloscopio y todo el pedazo de medición, podemos hacer ajustes para con ello, para con ello ver de una lectura un poco más clara. Así, así de igual manera, todo, así, todo esto lo podemos, todo esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí en, por ejemplo, aquí en el caso del mecanalizador de armónicos, ver cómo, cómo en base a estos armónicos nuestro sistema está actuando para ver si está actuando bien o no. Igual, igual podemos ajustar la escala dependiendo de qué tantas armónicas queremos, queremos bien, hasta 40 armónicos. Y ya con esto, todos estos resultados los podemos hacer aquí. Por ejemplo, nosotros podemos definir las variables que, las variables que queremos, que queremos hacer. Por ejemplo, nosotros, nosotros, si queramos leer, aquí, por ejemplo, significas que ve, los aparatos de medición, o los aparatos de remunción, 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 por ejemplo, par, par, velocidad, potencia, energía. Todo esto se va a ver reflejado, aquí. Por ejemplo, si nosotros quisieramos intentar andar, un motor que tenemos conectado aquí abajo, vemos que este motor comienza a rankear, y nosotros podemos ver los resultados que nos esté arrojando este motor. Así, lo que es en este caso, su velocidad, el parque, el parque que está cargando, la potencia mecánica que tiene, y con ello la energía. Así, como en este caso, nosotros también podemos ver los ajustes que tiene, que le podemos hacer a nuestro dinamómetro, ya sea por medio de esta pequeña perilla, aumentando, y midiendo, o por medio de introducción de cálculo. Por ejemplo, introducimos 150196, y vemos que esto nos empieza a arrojar un par, por lo tanto, la velocidad de nuestro motor va a disminuir todos estos alcances, todo esto es parte de lo que nosotros podemos alcanzar con este software. De igual manera, nosotros vamos siendo, vamos aumentando, vamos incluyendo aquí varios, varios, varios de mis conexiones, igual activando cada uno de los módulos que tenemos aquí, y todo eso se va a ver reflejado acá, en lo que es nuestro generador de pasadores, de igual a nuestro filosofio, por ejemplo, aquí en el caso del generador de armónicos, y en todo, y en toda máquina, en toda máquina, o en todo aparato de medición que nosotros, en todas máquinas, aparato de medición que nosotros tengamos, podemos verlo aquí, pues ya, por ejemplo, podríamos utilizar este, este multímetro, o cualquier de los dos multímetros, así para obtener, para obtener una lectura que es muy similar a lo que nosotros podemos obtener realmente. perdón, una disculpa, te quedan cinco minutos. Sí, sí, ahora, ya para cerrar, le cedo la palabra a mi compañero Fernando Machuca, así para que le dé unos detalles y ya con el tercero nuestro presidente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, como podemos ver, este software nos ayudó a solucionar demasiadas problemáticas en la educación a distancia. Una de ellas, la principal, es que, pues, la formación práctica del ingeniero, la cual es indispensable, pues, se está llevando a cabo, ¿no? No detuvimos los laboratorios durante esta cuarentena, gracias a este software que se adquirió en la facultad y, pues, la principal ventaja es que los equipos son prácticamente los mismos, ¿no? El dibujito que vemos aquí simulado, este, si nosotros vamos físicamente a un aula de laboratorio, es exactamente igual, trabaja igual. Entonces, para nosotros, los alumnos de semestres más avanzados, pues, no nos costó nada volver a adaptarnos a ellos, este, pudimos desarrollar nuestras prácticas, pudimos llevar a cabo todo el programa de la educación práctica del ingeniero, pues, la cual fue muy importante, ¿no? Y también funciona para los alumnos de primer ingreso que tienen el primer contacto con un laboratorio de ingeniería. Bueno, pues, cuando regresemos a la educación presencial, que sabemos que estamos cerca de hacerlo, pues, no les costará trabajo llevar a cabo sus prácticas, porque el software es exactamente igual a lo que se tiene, ¿no? Otro de los problemas que nos ayudó a solucionar, pues, es el problema de infraestructura en la escuela. Desgraciadamente, a pesar de que se cuenta con todo el equipo, pues, se cuenta con un solo módulo o un solo tipo de motor por aula, ¿no? Entonces, en este software, de manera ilimitada, podemos tener dos, tres motores del mismo tiempo, dos, tres cargas resistivas, dos, tres cargas capacitivas, inclusive, pues, físicamente se cuenta solo con un multímetro, aquí en el software tenemos dos, la cantidad de medidores, no tenemos osciloscopio físicamente en las aulas de laboratorio, aquí tenemos el osciloscopio, tenemos el sincronoscopio, tenemos el analizador de fasores, y pues, lo mejor es que didácticamente ayudó demasiado al alumno, ¿no? Porque estas prácticas, pues, no las hace el profesor, el profesor está supervisando, cede el control gracias a la plataforma de Zoom y el alumno hace todo el alambrado, ¿no? Ya mencionaba mi compañero, el color de los cables ayuda a que didácticamente el alumno comprenda qué se está haciendo. Disculpa, quedan dos minutos. Por supuesto. Gracias. El color nos ayuda a que el alumno identifique cómo está haciendo el alambrado, cosa que físicamente, pues, simplemente había ahí una araña de cables y a algunos alumnos no se les hacía tan fácil comprender qué es lo que pasaba, ¿no? Ayudó a desarrollar proyectos de titulación por apoyo a la docencia, se desarrollaron los manuales de prácticas y, pues, sobre todo, estamos introduciendo, ayudando a los compañeros de la carga a introducirse al mundo de las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información. Además de que, pues, esto es algo que llegó para quedarse porque, como sabemos, pues, es una nueva normalidad, ¿no? No se va a volver completamente a lo que teníamos antes. Entonces, si algún alumno requiere guardar una cuarentena, puede seguir tomando su laboratorio, aunque los demás compañeros estén presencialmente allá. Los compañeros que tengan que guardarse en casa pueden seguir tomando su laboratorio gracias a este software. Bueno, pues, por nuestra parte es todo dentro de la explicación. abrimos preguntas si alguien tiene alguna, con mucho gusto. Yo quisiera hacer una pregunta, maestro. ¿Qué cantidad de alumnos pueden acceder a este software al mismo tiempo? Como se trabaja, buenas tardes, buenas tardes a todos. Como se trabaja vía Zoom, la cantidad de alumnos no hay ningún problema. Una de las grandes ventajas es que se puede tener 30, 40 alumnos conectados vía Zoom y uno puede darles, como mencionaban los compañeros, el control. Se puede dar el control de lo que sería la pantalla y ellos pueden realizar las conexiones. No hay necesidad de que solamente estén observando, sino que ellos mismos pueden hacerlo. ¿Alguna pregunta más de nuestros oyentes? Esperemos que también videntes. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue la experiencia que sintieron con la respuesta de los alumnos al usar este tipo de tecnologías? Creo que fue muy buena. La verdad es que fue una problemática que tuvimos al inicio de la pandemia que teníamos que solucionar muy rápidamente y creo que los alumnos, como bien mencionaban, estaban muy familiarizados. Este es un entorno muy similar a lo que se tiene físicamente en las aulas, entonces creo que no les costó mucho trabajo adaptarse y al contrario cuando se pudo interactuar con ellos al darles el control del manejo y el alambrado de los equipos, creo que asemejó más a lo que se tiene físicamente en los laboratorios que a uno pues los hace que ellos hagan las conexiones. Entonces creo que eso ayudó mucho más a que el alumno se sintiera de alguna manera como si estuviera físicamente haciéndolo, ¿no? Entonces creo que fue muy aceptado y de alguna manera se cubrió esa necesidad que teníamos. Muy bien, los felicitamos. Sin duda es una de las necesidades actuales con miras al modelo híbrido. Falta mucho por hacer supongo, pero que ustedes ya hayan dado este paso es importante y es muy relevante que lo hayan aceptado los alumnos. Como mencionaron, pues lo presencial no se sustituye, pero si tenemos opciones yo creo que tenemos un abanico de posibilidades que pueden atender diferentes necesidades de aprendizaje y de evaluación, ¿no? Me imagino un extraordinario así. Pero bueno, sería una opción, ¿no? Pues muchas gracias. Les agradecemos a todos a nombre del Colegio de Técnicos Académicos de nuestra Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la UNAM y al Comité Organizador les haremos llegar la constancia respectiva vía correo electrónico posteriormente. Muchas gracias y espero nos sigan acompañando si por ahí surge alguna pregunta que si se animen de pronto si les es posible de contestarla en el chat. Gracias. Muchas gracias, nuestra. Gracias. 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 Gracias.